señores muy buenos días nos encontramos por acá esta vez en palma de mallorca en un hotel que se llama hotel una calapí en palma de mallorca básicamente aquí no hay tantísimo que recorrer no es una ciudad museo no es la torre eiffel no hay el coliseo de roma hay son playas pero vamos a ver qué tal en la isla que tan bonito es hasta ahora muy fino llegamos anoche y bueno nada a disfrutar de los y quedan como unas dos semanas de vacaciones no queda una y y hemos llegado a palma de mallorca Dejo un poco la parte de afuera, le voy a dar un breve, breve y rápido, mucho más, un ruto por este apartamentito, que tiene una pequeña cocina, con su lavadora, su cuestión, por acá tiene una parte de, vamos a ampliar aquí la cámara, porque tiene una parte del lavadero, para que tiendan las cosas, ¿qué más hay por acá? Seguimos por aquí, está la nevera, está la sala, eso hija, y la parte de la mente que más me gusta, el balcón, miren que bonito el balcón, con el ambiente y la cosa, y allá, por aquel lado, si ahí abajo está la playa, y es lo que vamos a ir a descubrir, Lo otro por allá, pues las habitaciones, pero no hay nada que mostrar, las habitaciones normales. Un poco las instalaciones del hotel, aquí no va a grabar mucha gente, porque hay gente en traje baño y cosas, pero, coño, bonito bonito, y está empezando a salir, el sol se está despejando de a poco. Miren que les cuento de esto, que les cuento de esto, que les cuento de esto, hay un camino con piedra y un camino de roca, y tú vas a agarrar el más bonito, que bonito. Bueno muchachos, hay que bajar un montón de escaleras para llegar a aquella playita, y no hay señal, no hay nada, así que bueno, es una cosa chévere para desconectarse del mundo, está bonito, está bonito, hay que bajar bastante. Y aquí alquilamos carros para poder ir pues de una playa a otra, y no quedarnos con una sola playa, así se ve la playa, parece que de aquel lado también hay una parte donde se puede ir, pero sí, es una panorámica muy bonita, el agua se ve azul y verde, y por acá una islita, una islita no, una montañita, muy bonito. Bueno, ya tenemos un gran rato aquí en esta playa, está muy chévere, se puede subir para allá, caminamos muchísimo, mucho, 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 pero no me llevé el teléfono. Ahora vamos a subir, que hay unas escaleras por acá, y van a ver otra parte de la playa, no grabo mucho, hacia otras partes, porque hay muchas chicas en topless, es decir, enseñando las telitas, y yo lo por respeto, para que no saben a qué es el video, pero sí, y realmente nadie les pone atención, pero no voy a hacer que yo voltee mi cámara y piense que las estoy grabando, y me agarran a qué pedófilo. Aquí hay otras matas, hay una que se parece allá a una, aquí hay una planta, y medio, pero aquí la ha empezado temprano a verla allá, ¿no? Espera una poca llena. O dentro de la acantilada con las casas arriba, ¿está ahí ya le tengo? Sí, es un sitio muy bonito, con la verdad que ustedes la pegaron en este tema. Muchachos, a mí la verdad se me ha hecho un poquitico complicado grabar aquí en Palma de Mallorca, no por nada malo, sino porque obviamente pues también es como un tema de vacaciones, entonces estoy en la playa, no voy a estar con el teléfono, estoy compartiendo con la familia, pero sí he tratado de mostrarles un poco lo bonito que está esta playa por aquí. Ahora mismo vamos, tenemos todo el día en la playa, todo el día acá, ya son como las 6 y tanto de la tarde, hay tremendo sol, y vamos a salir ahora a conocer un poco como el centro de Palma, porque estamos lejos, estamos como a media hora en un área que se llama Calapí, Playa Calapí. Y bueno, vamos a ver qué tal es eso por allá, qué se encuentra, cómo es de bonito ustedes, a mí me gusta que mis videos sean, que ustedes vayan descubriendo conmigo, coño, qué pasa aquí con el, a ver, ahí tú, que ustedes vayan descubriendo conmigo lo que mis ojos van viendo, así que voy a intentar grabar lo que pueda dentro de mis ocasiones, pero bueno, espero que ustedes tengan la oportunidad también de ir a un lugar rico como este y tengan una referencia. Acá al frente está la Catedral Basílica Santa María de Mallorca, no sé si vamos a caminar hasta allá, pero este, bueno, aquí hay un pequeño boulevard, un pequeño malecón que se extiende por toda la costa, no sé hasta dónde, pero es muy largo y por allá está un crucero enorme del cual se acaba de bajar un montón de gente, así que bueno, vamos a caminar un poquito el centro de Mallorca, buscar dónde comer y ver con qué nos encontramos. Vamos a una parte de aquí que hay unos veleros, una cosa, esto está espectacular, muy bonito, muchas palmeras, también mucha gente haciendo ejercicio, y hay un olor, en este momento está haciendo un olor hamburguesa, así a salsa, pero exquisito. Esta parte se ve muy lujosa acá, esto es el paseo marítico enorme, gigantesco y acá está el Hard Rock Café. Bueno, muy, muy, muy bonito, nos dice aquí nuestros amigos que son sobrinas de mi suegra acá, que tienen varios años de aquí, como ocho años, que esta es la parte más concurrida, que es básicamente el centro de la ciudad, lo más bonito, donde más gente viene, que se la pasa además full en verano, porque bueno, obviamente en invierno aquí igual es frío y puede llegar hasta menos cinco, menos dos, entonces bueno, pasar a ser una isla y tener mucha playa, se pone bastante helado y esto queda vacío, pero ahorita en verano, bueno, nada, mucha gente está tomando cerveza en las terrazas, todo chévere, así que muy bonito. Bueno, aquí pedimos una paella, una cosa, voy a dejar este videíto hasta aquí. Eso hermano, como que fuera... Muchas gracias por ver, muchachos.